Pedro López es el entrenador que está detrás de los importantes resultados que han logrado Elimilet Ospino y Sebastián Castro. Para el entrenador hoy se ven los frutos de la preparación que han tenido los jóvenes patinadores. Una gran noticia para Barranque, para el patinaje de Santander, en especial al Club Pantera, donde este año logramos meter dos deportistas al preselectivo de la Selección Colombia. Peleando estos cupos que vienen del 4 en adelante de mayo a pelear esos cupos en la ciudad de Cúcuta. Ahora nos toca hacer una preparación de tres semanitas y esas tres semanas hay que saberlas lograr hacer bien para que ellos puedan lograr lo más fácil que es entrar a la Selección Colombia. Entonces ese es el objetivo que estoy invitando a los padres de familia, al Club Pantera, para que nos apoyen, para que esos deportistas puedan viajar con todas las condiciones que se merecen para ir a pelear esos cupos. Se necesita mucho apoyo económico para que ellos puedan asistir. Necesitamos que la empresa privada, que en ese momento, que nos puede ver, que nos apoye, que se comunique con nosotros para que esos deportistas puedan asistir a la ciudad de Cúcuta y hacer una linda representación de Barranca de Herbie en el patinaje. Gracias. Gracias.